Acá venimos. ¡Cuánta fuerza que tenés! Mucha, no me necesito ayuda ni nada. Es impresionante. Increíble. Muy bien, gracias, es muy amable. Yo no necesito esto, que este pesaje es un inútil. Sí. Bueno, vamos a jugar por equipos. Primero la juegan las chicas, después ustedes. Van a ser de repositoras, chicas. Porque acá tenemos productos. Y abajo están los precios del producto. Pero parece que, no sé qué pasó en el supermercado, que vino alguien y los cambió todos de lugar los precios. Mi amor, yo no toco nada acá. Sí, habrá sido usted, Vicky. Seguro que fuiste vos. Los precios aparentemente no coinciden con los productos. Ah. Ustedes tienen que ordenarlos, al criterio que ustedes crean, para que coincidan los precios con los productos. Por favor, miren los productos. ¿Esto qué vendría a ser? Serpentina. ¿Serpentina? Serpentina para un arte. Ah, esto como todo es fiesta, ¿no? Mirá qué lindo un cotillón, unos lentes sermón. Bueno, nada. Un champón. Un champússito para los chicos. Mirá, qué lindo. Linda, linda fiesta. Linda fiesta. A ver. A ver. Ay, mirá qué bien. A ver. Ay, qué bien que sale. Está fónica, está fónica. Está fónica. Ahora sí, ¿eh? Está fónica. Escuchá, escuchá, anda mal, escuchá. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Chicos. ¿Y se marchó? Chicos. Y a los chicos, si saben que soy un inútil, ¿para qué me hacen hacer esto? Y porque vos lo agarrás. Si saben que soy un inútil, ¿cómo va esto? ¿Así? Ahora sí, ¿eh? A ver. A ver. Guarda. No. El movimiento que estás haciendo no es televisivo. No es televisivo. Bueno, pero que es así que querés que haga. Manuelita vivía en Pehuacló. A ver. A ver. No, y no anda. Vamos a ver si sale, ¿eh? A ver si sale. ¿Esto es así? Ahí está. Ahí va, ¿eh? Atención, el ojite viene. Ahora sí. No anda, chico. Ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va. No importa. ¿Saben lo que es? Ay, ay. ¿Sabés que lo va a terminar rompiendo? Chicos, si soy un inútil, ¿para qué me invitan? ¿Saben cómo me pongo? No. ¿Lo supiste? ¿Qué es? Los torpeci. Los torpeci. Chicas, vengan, por favor. Tienen un minuto para anhelar los precios como tendrían que ir, según ustedes. Un minuto comenzando ya. Los precios, los precios. ¿Qué quieren acomodar? Sí. No, esto no puede ser. Hay 160 para mí. No, esto es aquí. Ah, no. Canta cómo debaten. Ahí. Ahí. ¿Y ahora? ¿Dejen de apretar ustedes dos? Sí, para mí está. ¿Están apretando ustedes dos? No, Fabi, un poco, chicos. Bueno, el carnaval. Para mí está más caro, porque cuando queríamos comprar siempre está carísimo. ¿Listo? Odio a los jóvenes. Sí, esto está caro. Sí, nosotros compramos estas cosas. ¿Compran estas cosas? Sí, sí. Ah, son fieteras, les gusta la coda. Sí, sí. Muy bien. Mucho. Bueno, para mí este es más caro que ese, ¿eh? No, está bien por eso. No, pero eso es 4. Para mí es muy caro, 4.20. Ay, ahí te bate ahí, ¿eh? Ay, 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 10 segundos. ¿Y así? Último 10. Así o al revés. No, 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 3, 10. Ahí. Oh, y esos cambios. Bueno, bueno. Dos, uno. Tiempo. Si les vayan a su lugar, por favor. Se picó, ¿eh? Atención. La serpentina, según ustedes, va de 190 pesos. Anda, esto sí anda, ¿no? Sí, todo. A ver cómo sale ese. A ver. Como trompado. Se cobra todo lo que hiciste. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, me encanta! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Venga, me está pelando, ven! ¡Ay! ¡Ay, los chicos están bien! ¡Sí! ¡Ay, cómo los quiero! ¡Ay, qué lindo! ¡Cómo me gusta! Tengo que ir a alguien que se aguita su voz. ¡Ay, sí! ¡Te va a limpiar esto! ¡Sí, sí! ¡Ven! ¡Pero si no, mancha! ¡Mirá que allá está mal iluminado! ¡Queda feo! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué sufríes tú! ¡Qué sufríes tú! ¡Qué sufríes tú! ¡Qué sufríes tú! ¡Ya la rompió! ¡Ya la rompió! ¡Zafaste, zafaste! ¡Salió spray, boludo! A ver. Según ustedes... ¿Y me agite, chicos? ¿Podés creer que me agite? ¡Sí, está el producto! ¿Quién te voy a quitar el aerosol? ¡Te agitate vos! ¡Por Dios! 190 vale, según ustedes. ¡Vamos un corte! ¡Ya venimos! ¡Vamos un corte de una semana y venimos! ¿Y este producto vale? A ver... ¡260! ¡Yay, yay, 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 yay! ¡Cómo sorprendió Marta! ¡Es impresionante! ¡Sí, sí, sí! ¡Y si! ¡Y si! ¡Y si! ¡Y si! ¡Y si! ¡No parecía María Rosa Gallo a las novelas! ¡Y si! ¡No! ¿Qué parecía? ¡Oh! María Rosa Gallo, ¿quién? ¡Vos la conocés nomás! ¡No me pongan en blanco y negro! ¡María Rosa Gallo! ¿No conoces a una gran actriz argentina, María Rosa Gallo? ¿No conocés a María Rosa Gallo? ¡Y Kikiriki de Agato! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Que se venía a venir! ¡Chao! ¡No importa! ¿No la conoces María Rosa Gallo? ¡No! A ver... ¡Lentes! ¡No me van a hacer poner los lentes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Bueno, está bien! ¡Así! ¿Cómo se rompe? ¡Vas a romper los lentes! ¡No sale algún... ¡Estoy un poco inútil! ¡Hoy! ¡Hoy estoy un poco inútil! ¡Hoy! ¡Ah, muy bien! ¡Ahí va! ¡Son como de abeja, ¿no? ¡Claro! ¡De panas de abeja! ¡No te sal de la nariz! ¡Con la voz se duela la cabeza! ¡Se termina esa cerveza! ¡Con la sola secundaria! ¡Jolito Lengo! ¿No pareces con Jolito Lengo? ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, olé, olá! ¡Claro! ¡Pareces con Johnny! ¡Qué hermoso! ¡Está hermoso, hermoso, hermoso! Bueno, ustedes dicen que este producto... ¡Van es... ¡Qué vintage! ¡Qué vintage! ¡Qué vintage todo! ¿Saben quién es Jolito Lengo? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué triste! ¡Qué triste estará, eh! Bueno, estos lentes, ustedes dicen que valen 180 pesos. ¿Y los lentes valen? ¡Ciento novedo! ¡Ay, qué triste! ¡Está bueno porque le fijaron los mismos dos! ¡Está muy bien! ¡No sé! ¡Jampón! Sí, lo quedé de escorchar también. ¡No, lo ha quedado! Según ustedes, el champán vale 420 pesos. ¡Ajá! Y el champón... All the night, toda la noche, y... ¡Champine! ¿Con eso el lente? ¡El champán vale! A ver cuánto. ¡310! ¡No, chicas! Para mí, ya esto es un desastre. Bueno, ¿y esto qué es? ¡Eso es nieve loca! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Yo no puedo! ¡Nieve loca! ¡No, no, no, no! ¡Chicos! ¡A mí se le ocurra! ¡Leche! ¡Dije que fuera ácido muriático! ¡Es nieve, chicas! ¡Sí, pero no! ¡Por favor, vamos! ¡No, no es tan grave! ¡No es tan grave! ¡No se te ocurra! ¡No se te ocurra! ¡Ya su vida! ¡No se te ocurra! ¡No se te ocurra! ¡No se te ocurra! ¡No se me ocurra! Que venga la rusa de maquillaje Está muy lindo Como quedó todo eso, quedó muy lindo el vestido Muy linda está Qué lindo le quedó todo Qué desastre Tengo en el micrófono, se va a enojar el sonidista No, que se va a enojar el sonidista Si es sordo Bueno, a ver Acá tenemos nieve, mucha nieve Mucha nieve, sí 260 pesos Dicen que vale Me están rompiendo el formato, chicos No, nosotros somos 260 pesos Y este producto vale 180 Qué bien, chicas No, chicas, qué bien juegan Acá tenemos esto que no funciona Que vale 310 pesos, según ustedes Y me parece que fue Serapio Ya salió Porque 4.20 4.20 Le mandamos un beso a la gente del Iriego Cotillón espectacular Muchas gracias, Diego Les tocó a ustedes Más, digamos Para un sábado de la tarde Domingo de la tarde Tenemos gaseosa, Fernet Un inflable Un palito ¿Estamos? Joya Tienen un minuto Para ordenar los productos Para ordenar los precios Comenzando Ya Este va acá Y costa como 200 pesos Todos acá en realidad Sí, está como 200 pesos Acá, Nico Ah, está bien Pero no está tan caro Está ahí 962 No, 49 está esto Todo joda, todo joda Pero hay 975 mil pesos en juego No, 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 es más caro eso Que una joda Sí, sí ¿Y esto? ¿Qué andás? ¿Vos qué opinás? Sí, no, porque yo para decidir Nico, podés opinar Sí, sí, podés opinar No tenés ganas de opinar No, para mí está bien, ¿no? Les quedan 17 segundos ¿Está bien? Sí ¿Lo dejamos así? Sí, re Muy bien, vayan a su lugar, por favor Voy ya Podés opinar, le dice No le dejes hablar La gaseosa Ustedes dicen que vale 210 pesos Y la gaseosa vale 162 Ay, 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 ay Ay, Dios Un solo punto tienen que hacer Sí Enfernet, según ustedes, vale 245 pesos Ven y ven y preparen el fuego, aqueroso Acá venan, muchachos Acá venan, aparecen Y el Fernet Vale 149 No te la puedo creer Ay, 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 ay Son re baratos Bueno, acá hay una pelota inflable Sí Que podríamos inflarla y jugar No, no Sí El tipo quería hacer algo No, no hay inflada No, no hay Muy bien, tico Ustedes dicen que vale 162 pesos Sí Y la pelota inflable, vale No me provoquen No me provoquen No me provoquen Basta Ya juguimos bastante Ya cumplimos la cuota 162 Sí Y la pelota inflable, vale 245 Bien, chicos, bien, muy bien Igual, eh Ay, chicos Tienen que hacer un solo punto Sí Se nota que no voy a comprar 49 pesos Ustedes dicen que vale Este par de lentes Agente, agente Agente, agente Agente, agente Agente, agente Marquen la locura Un solo punto Tensión Si hacen este punto Ganan 10 segundos Me pasará Y estos lentes valen 210 Perdieron, perdieron Los palitos Tendrían 149 Pero no Porque ya salió Valen 49 pesos Bueno, parito Señoras, señores Desastre Empate en cero 10 segundos Para cada uno Y atención Porque vamos a ver Cómo van los puntajes Guada y Marta 30 segundos Y Valen y Nico 20 segundos Bien, bien, bien Están ahí Está para cualquiera